¿Quieres conocer más sobre el sendero de los brujos? Entra en nuestra página oficial, el sendero de los brujos.com, donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas. Y conoce nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos a atender en secreto de los datos, donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios, podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones y más de 75 mil personas suscritas solo en el canal de YouTube. Sobre todo, donde podrás ponerte en contacto con nosotros, ya sea por vía WhatsApp, por vía de correo electrónico, por vía de Telegram o por Messenger. Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de El Sendero de los Brujos en Facebook. ¡Gracias! 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 Hola a todos, los saludo con ustedes siempre desde El Sendero de los Brujos. Este programa va a ser muy breve. Bueno, te digo rápidamente los números por los cuales tú nos puedes contactar, que es el 5614-09-6972, el 5617-609082. Como todos ustedes saben, ya vamos a iniciar nuestro siguiente curso de tarot. Vamos a sacar programas en relación a todos estos testimonios de las personas que han tomado el tarot, se eligieron algunas personas, también de los maestros, de las experiencias que han compartido en estos momentos. Y ya se levantan varios meses cuando son diferentes personas de los diferentes grupos. Hay unos que tienen escasamente dos, tres meses, unos un año, dos años. La verdad es que se han sumado bastantes personas y ya se tiene, digamos, poco a poco lo que es el hecho y la experiencia ya de años estar dando estos cursos, lo cual el número de personas, el número de años, el conocimiento, el esfuerzo y sobre todo lo que es la credibilidad que tenemos como página, como El Sendero de los Brujos, nos avala. ¿Qué es lo que vamos a ver en el curso de tarot? Uno cuando llega a ver este tipo de cursos, lo primero que busca es la adivinación, el saber qué es lo que le depara a una persona, qué es lo que puede venir, cómo evitarlo. Incluso el hecho de poder saber acerca de los sentimientos que tal vez una persona tenga para con ustedes, tal vez el hecho de cómo va a ir el trabajo, si se va a dar o no las cosas, cómo tal vez comportarse en tales circunstancias sobre la salud de alguien. Es futurizar, es ver esas probabilidades de futuro que en el tarot se dan de una forma bastante, bastante exacta. Incluso aquí hemos hecho ya, podemos decir, decenas de, hemos contestado decenas de preguntas en los en vivo que ustedes pueden incluso medir si tienen o no tienen esa certeza. Eso que lo estamos haciendo en un programa de internet, sin conocerlos, o sea, lo que vayan 50 personas que yo leo más, hemos tenido más de 100 preguntas, no hemos contestado todas las preguntas en un, obviamente, en el programa, pero sí hemos llegado a 50 o 60 preguntas por programa. Y ustedes pueden ahí valorar y validar realmente las respuestas. Porque además, no solamente como en otras cosas, en otros programas, que se dedican a lo mismo, les digo sí y no. Es que, ¿Furanito va a regresar conmigo? Sí. ¿Furanito va a regresar conmigo? No. Ya te contesté. No me están viendo, podría simplemente no, no tener ningún tarot, por así decirlo. Pero lo que se ha hecho, tanto la Gaya como yo, es ahondar más en su vida sin vulnerar realmente todo lo que es su privacidad. Preguntan tal cosa, entonces, de extra, ah, mira, ¿qué crees? Aquí tienes una persona tal, 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 puede ser tu mamá que está enferma. Y vean los comentarios, sí, efectivamente ya no está enferma. Aquí hay una persona que puede llegar a tener tal problema en los huesos. Sí, exactamente es de los huesos. Tal, ustedes preguntaron, ¿cómo voy a ir del trabajo? Sí, tal, se te contesta. Oye, mira, aquí se te dice que tengas cuidado porque la siguiente semana te puede pasar tal cosa, o estás en tal tema, o este viaje que vas a dar, ¿cómo sabía que voy a viajar? Y así, o sea, realmente son valideces que tenemos. Pero déjalo de eso. El curso de Tarot no solamente te da esas posibilidades. Claro que eso se da con el esfuerzo, se da con la disciplina, se da con el tiempo. Uno va afinando ciertas artes con el tiempo. Así como el pianista se ve virtuoso con el tiempo, el violinista, así como aprendemos un idioma extranjero. Es más, así como nosotros aprendimos a hablar con esfuerzo, con disciplina, tal vez estando repitiendo ejercicios, realizando ejercicios. Así como aprendimos a hablar. Y así prácticamente como aprendemos o hemos aprendido todas las cosas. El Tarot no es que sea algo diferente, es algo que se puede aprender. Hay personas que tal vez ya tienen un camino desarrollado en esto, pero lo pueden desarrollar más, lo pueden potenciar más. Un vidente no solamente es la persona que puede futurizar. Hay muchas personas que pueden llegar a tener esas cualidades, esos elementos en su vida, pero no saben canalizarlo. Es más, no saben canalizarlo ni siquiera en lo que es sus propias vidas. El Tarot, si bien es una herramienta de divinación, va mucho más allá. Una de las cosas más importantes que tenemos y de las cuales realmente es un gran problema y que es totalmente significativo e importante para nosotros en nuestras vidas es la toma de decisiones. Esto es muy importante. Nosotros podemos ser personas muy comprometidas, personas con muchísimos, echamos muchas ganas, vamos a hacer, nos comprometemos, somos personas buenas, somos personas que hacemos lo correcto, pero no tenemos o no hemos obtenido en la vida lo que buscamos. Somos fieles y obtuvimos una mala relación. Somos trabajadores, pero no obtenemos un valoramiento. Queremos estar en tal situación y estamos en otra situación. Tenemos ideas, tenemos ganas, tenemos ideales, pero parece que todo lo contrario se nos da en muchas ocasiones. Y es muchas veces por la toma de decisiones. La toma de decisiones es una escala de valores que muchas veces no la tomamos. Ni siquiera entendemos esta parte ni siquiera la conocemos. Para tomar decisiones, primero tenemos que establecer los puntos que para nosotros son los más importantes en nuestra vida. Ya sea porque nos dan paz, ya sea porque nos dan una retribución, ya sea porque nos dan tranquilidad, ya sea porque tienen algún beneficio para los nuestros. Y entonces en la escala de valores, claro que en los primeros puntos estaría paz, estaría salud, estaría alegría, estaría tranquilidad, puede ser incluso hasta economía. Sin embargo, nosotros preferimos muchas veces venganza, preferimos muchas veces nosotros en una discusión el ganar, que realmente en una discusión de una pareja, cuando alguien gana, los dos inmediatamente, por ende, pierde. O sea, ¿por qué lo digo? Porque una relación de pareja, los dos tienen que ir bien, los dos tienen que crecer, los dos es una relación en donde si uno está bien, el otro está bien. Si una discusión es por tonterías y uno dice yo gané, fui victorioso, yo lo logré, está dándole, o sea, está afectando a la pareja. Y entonces ya rompe la idea de la relación donde tienen que estar bien los dos y uno tiene que ir mano a mano. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque el tarot, una de las cosas muy importantes. Además, sí, claro, del futuro. Te está dictaminando de elementos que son presentes y te está haciendo ver entre varias posibilidades cuál pudiera ser la mejor, cuál va a tener mayores beneficios, cuál te va a aportar más. Incluso cuando se pregunta acerca de opciones, nosotros tenemos que, ¿por qué es importante el tarot? Porque es importante tomar decisiones. Porque imagínate cuántas decisiones tomas en tu día. Cientos de decisiones. Cientos de decisiones. Ay, como ahorita, como después. Bueno, pido en el deseo enchiladas o chilaquiles. Híjole, enchiladas, queso gratinado, rojas o verdes. Es más, así que dicen. Enchiladas, ¿cuál? Quien, rojas o verdes. O suizas. Ah, ¿y suizas tiene de las dos salsas? Sí. Ah, ok. Y la verde está un poco ácida. Más o menos. Híjole. Híjole, si me gusta el ácido. Bueno, mejor trágame rojas. Ok. Hay unos restaurantes donde te dicen jugo o fruta. Híjole, a ver, me gusta la fruta, pero me va a acabar muy rápido. El jugo hace calor. Híjole, pues no me puede irritar. Híjole, me gustaría jugo, pero me lo podría combinar. ¿Para qué me irrito tanto? ¿No? Así en muchas personas. Sí, claro. Café. Eh, normal o descafeinado. Híjole, es que la verdad estoy cansado, pero me puedo alterar. A ver, trágame el primero normal. Azúcar. Esplenda, estibia o este, moscavada o normal. No, pues es que la verdad, no, 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 de azúcar, no quiero subir de peso. A ver, trágame estibia, por favor. Bueno, esplenda. Bueno, ¿me puedo traer las dos? Sí, con todo gusto. Se dan cuenta cuántas decisiones simplemente en un evento que puede ser de lo más, tal vez, intrascendental en relación a otro tipo de decisiones en nuestra vida. Simplemente hemos tomado. Simplemente el hecho de ir o no a desayunar. ¿Me ahorro o no me ahorro el dinero? ¿Tengo tiempo o no tengo tiempo? ¿Se me antoja ir ahí? No, no quiero enchilar, solo me voy a otro lado. Voy a los tacos, tacos de canasta. Me voy a los tacos de guisado. O me voy a los chilaquiles de afuera o a los tamales. Y por si me antoja el atole. ¿De qué tamale? ¿De qué sabor de atole? Y si se llega con una expectativa de un sabor y no lo tienen, entonces tengo que tomar otra decisión. Entonces el tarot es importantísimo porque nos va a ayudar a tomar decisiones. Incluso en contra de nosotros. Porque nosotros podemos entender que tal negocio sí es el mejor negocio, no se han muchas ganas. Y de pronto el tarot sale que no, que puede haber un problema. Y uno va aprendiendo con el tiempo. Esas cartas te van diciendo la verdad. Uno va a tomar las decisiones. Porque también al tarot tú le puedes preguntar. Bueno, y si lo llegara a tomar? Y yo le echo ganas. ¿Qué puedo hacer? Ah, mira, al principio entonces vas a estar mal. Vas a tener tales temas. Va a pasar tanto tiempo. Tres meses, tres meses y medio. Y entonces se va a abrir esta oportunidad. Si tú entonces para ese tiempo tú reaccionaste bien, no te molestaste, no tuviste un tema, esta oportunidad se te va a dar y muy probablemente se te pueda dar esto y esto. Entonces el tarot además se vuelve en un elemento y una herramienta que va a modificar la vida. Muchas veces también hay que entender que hay cosas que más que la hagamos, no. Pero también el tarot nos va a decir que no. O tal vez me voy a cambiar de empleo. Es mejor. Me lo van a dar. Es que la verdad ya no quiero estar en mi trabajo. Pero tengo miedo de salirme y que no me den el empleo. Imagínense en esa circunstancia. Es que son las cosas que se preguntan. Hay muchos aspectos en las partes sentimentales. Imagínense ustedes todos los temas o problemas que han tenido en el mundo sentimental. ¿Cuántos? Ya sea por inseguridades, ya sea por traumas, ya sea por querer controlar, por lo que quieran, por miedos, por incompatibilidad de carácter. ¿Qué pasaría si uno realmente supiera con antelación cómo le iría en la relación? Imagínense que ustedes les hubieran dicho, si tuvieron una relación mala, que les comentaran, o sea, un buen lector les hubiera dicho, mira, no la tomes. Por esto, por eso, de que te explicara todo. Obviamente, al ir a una consulta, tú estás dispuesto a tomar en cuenta estos consejos. Y obviamente se supone que los piensas seguir. Porque un tarotista no es solamente el vidente. Yo creo que son muchos tarotistas muy videntes, muy buenos como videntes. Pero no como maestros de vida, que esto es muy diferente, mucho muy diferente. Entonces, si tú hubieras sabido con antelación ciertas cosas, ¿cuánto no te hubieras ahorrado? Sé que la experiencia es parte de esta vida, pero nosotros también podemos acordar con el universo. El ser conscientes por medio también del conocimiento. El tonto, cien veces la misma piedra y después ciento uno, ciento dos. El inteligente, una, dos, quita la piedra. El sabio incluso aprende de todo lo que le pasó al tonto del inteligente. Y antes incluso de no tropieza con la piedra. Él va a tomar la piedra y la quita del camino para que los demás no tropiecen. Entonces, el tonto nos puede llevar y nos desarrolla la conciencia. Y nos vuelve y nos hace ser libres. Esto es bien importante. Uno cree que es libre en muchos aspectos, pero la verdad es que no nos somos. Tenemos tantas cosas en la vida que nos están limitando. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido decir? Hijo, la verdad es que está lloviendo. Ay, yo no quiero trabajar, son bien temprano, no sé ni el sol. Ok, no vas a trabajar, a ver qué pasa. ¿Qué te sucede si no vas? Hijo, es que pareja quiere salir, pero no, yo quiero quedarme ahorita. Ay, no, es que quede con mis amigos. A ver, dir a tu pareja que quede, mira, no fui por ti. Ay, perdóname, es que voy con mis amigos. Hay cuestiones esotéricas religiosas, hay cuestiones de colores, de números, de magias, simbolismos, cábalas. Hay psicologías, hay muchísimas cosas. N cantidad de elementos, pero quédate con esta parte, simplemente esta poderosa herramienta que te va a ayudar a que tomes tus decisiones. ¿Cuánto no te vas a ahorrar en tu vida? Tanto de forma personal, tanto de forma económica, tanto en tus ideas, en tus proyectos, como en tus sentimientos. De verdad, ¿cuánto te vas a ahorrar? Y además, incluyele con experiencia sin pasar por los golpes. Bueno, yo les pido a ustedes, y recuerdo que están aquí, en el Sendo de los Brujos. Muchas gracias.